hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hacer una recomendación de un par de plataformas para ganar rublos de forma gratuita páginas que recomendamos pues eso registrarse ya que por su facilidad y su forma de trabajar podemos conseguir esta moneda de rusia que bueno que ese tipo de negocios tiene una serie de ventajas que pueden ser interesantes para todos vosotros una de las ventajas que tiene principalmente las páginas de rublos es que podemos llegar al mínimo de cobro con bastante facilidad ya que son páginas que no requieren y no nos piden un requisito muy alto de tener en nuestro balance un alto número de rublos suelen estar entre 235 10 pero en este caso las páginas que os traigo está bastante bajo también tenemos la opción de cobrar a través de payer de forma totalmente instantánea sin esperas reclamamos y al momento lo tenemos en nuestra cuenta de payer como se ha explicado las plataformas que voy a recomendar la primera de ellas es one clicks que es una página que por ver anuncios vamos a poder ganar dinero y os digo no os asustéis al ver la página en ruso si estáis trabajando en google chrome tan sólo deberéis de dar con el botón derecho del ratón en traducir la página una vez que la hemos traducido como podéis ver nos aparece todo entendible no es una traducción 100% fiable pero para digamos ver dónde tenemos que pulsar y que tenemos que hacer aunque una vez que lo tengáis aprendido no hace falta ni traducir la página en apartado aquí de la izquierda tenemos estos cuatro apartados estáis viendo en el primero vamos a ver el anuncio si no tenemos ninguno aparecerán cero y si desaparecen aquí pues aparecerá un cuadrito pulsaríamos sobre el botón de ver el anuncio sobre este cuadro y entraríamos terminamos los anuncios y vemos este segundo apartado que es igual pero de banners pulsaríamos sobre este icono tendríamos que esperar unos segundos y una vez que esperamos esos segundos vamos a tener un cacho sencillo un cacho en el que vamos a tener que ver la imagen con cuántas estrellas aparecen y si en ella pues en este caso aparecen estas de aquí pulsamos entramos y automáticamente una vez que desaparece el captcha y el contador y todo es el momento de cerrar el siguiente es en youtube en youtube pues nosotros si tuviésemos aquí disponibles anuncios tenemos que ver anuncios durante 20 segundos el vídeo si nos vamos 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 a tener que posar el vídeo vamos a tener que volver hasta que veamos esos 20 segundos el vídeo aunque siga corriendo no va a contar el tiempo así que hay que estar viendo el vídeo y el apartado de autosurf que el apartado de autosurf es un apartado donde nosotros sin hacer nada vamos a pulsar y automáticamente dependiendo de la cantidad de anuncios que vayan a ir apareciendo vamos a de forma automática va visualizando los y vamos recibiendo el dinero la sencilla de trabajar cinco rublos es el mínimo de cobro que se llega con bastante facilidad cinco perdón son dos rublos cinco rubros será web clics que es una página que hemos retirado pero one clicks y en este caso son dos rublos una vez que llegamos a dos rublos podemos retirar con lo cual es bastante sencillo llegar a ese mínimo la siguiente es una reciente reincorporación es una página muy muy interesante ya que vamos a trabajar directamente con el navegador y directamente en automático y grancias pasivas a través de esta página que funciona con una extensión de chrome fratifox y ópera las descargamos la instalamos en nuestro navegador y una vez que la tenemos instalada pues detecta nuestra cuenta de x te hacer y en x te hacer lo único que tenemos que hacer es una vez que nos senten avisos ventanas cuadros de diálogo de la propia navegador le daríamos así otras veces nos aparecerá un recuadro de un banner en la página suelen ser banners que no invaden mucho y que no molestan mucho y que hay que esperar simplemente unos segundos y con tan sólo eso prácticamente con dos tres clics dependiendo de la cantidad de anuncios que tengamos es el único esfuerzo que va a tener que hacer en esta página y aquí el mínimo de cobro es un solo rublo así que es bastante sencillo llegar como podéis ver son un par de plataformas que se pueden generar rublos de forma totalmente gratuita y sin tener que invertir en un solo una solo moneda un solo euro un solo dólar de nuestro propio bolsillo y bueno aquí estas recomendaciones son muy pocas pero son bastante buenas espero que os haya ayudado y servido esta información que os sirva para conocer esta plataforma si no lo si no las conocíais o bien si las conocíais pero no teníais mucha información pues aparte recomendaros que en el artículo aquí pulsando en one clicks en el texto este o en x te hacer podéis acceder al artículo donde yo explico detalladamente cómo funciona cada plataforma a pesar de la aplicación de la explicación considerado ahí tenéis toda la información detallada para que echéis un vistazo así que de aquí me despido entiendo tus bolsillos y más vídeos como este nos vamos a ir viendo adiós